En episodio 1 de la camperización de este camión, os explicamos por qué demonios nos hemos comprado este pepino. Y en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre el diseño, sobre la distribución de las zonas, del salón, del comedor, qué si baño, dónde vamos a meter todo, etc. Y por supuesto, como siempre, intentando daros todos los hacks, trucos y consejos que vamos aprendiendo de camino para que todos vosotros que también estéis camperizando, sea una furgoneta o un camión, que aprendáis de nuestras experiencias o a malas, que aprendáis de nuestros errores y no la cagáis tanto como nosotros. Para los que sois nuevos al canal, me llamo Lara y junto a mi pareja Smile, hemos estado camperizando coches, furgos, reformando una casa y ahora un camión. Y haciéndolo todo de forma buena, bonita y barata, compartiéndolo con vosotros para mostrar el lado real del mundo vanlife. Si os interesan nuestras aventuras, seguidnos y dadle al botón de notificación, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Como podéis ver, el camión literalmente está en las mismas condiciones que en el estado en el que lo compramos hace tres meses. Lleno de mierda. Así que nosotros estamos aquí enseñando el lado real de vanlife. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, después de coger las medidas exactas de tu vehículo, es descargaros la aplicación de SketchUp. Es completamente gratuito, no me están patrocinando, pero como aquí nos gusta lo bueno, bonito y barato, os lo recomiendo. También existe, creo que se llama 3D Van Space o algo así, que son como 20 pavos. Que en verdad es un pijerío de aplicación para que te quede mono la furgo. O sea, creo que el SketchUp, para lo que necesitas, está genial. Tienes la versión móvil, iPad, para ordenador, bla, 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 pero la versión gratuita es la que es online. Es bastante intuitivo el programa. Tengo un vídeo completamente dedicado a cómo usar SketchUp para diseñarte tu furgoneta o, en este caso, un camión, que lo pondré por aquí. No os voy a aburrir con 20 minutos de información de un vídeo que ya he creado. ¿Y por qué os recomiendo que empecéis haciendo el diseño en 3D en el ordenador? Porque si el diseño lo hacéis a medida, os va a permitir tener una base bastante buena de las dimensiones y el espacio con el que podéis trabajar. Si eres una persona con alta capacidad espacial de formas y espacios, pues genial. Pero a mucha gente le cuesta mucho visualizar las cosas hasta que no esté in situ. Y yo estuve ayer un día entero haciendo este diseño de aquí. Aparte de, obviamente, usar SketchUp para lo que es el diseño estético de la furgoneta o del camión, en nuestro caso, es que también nos va a servir para optimizar los productos y los materiales que vayamos a comprar. En este caso, pues como tenemos las medidas exactas y sabemos el tamaño de las medidas de los tableros estándar, los de contrachapado para las paredes y para el suelo, estamos usando este modelo en 3D para ver la mejor forma de hacer el Tetrix de materiales. Tres tableros así, dos asá, a lo mejor tienen que ser cuatro tableros. Bueno, el caso que, aunque tengáis niveles súper básicos de usar programas estos de 3D, viene de perlas. Así ahorrarnos varios viajes a las tiendas de bricolaje y no comprar de más. Para los que sois cotillas o lo queréis como punto de referencia, nuestro camión mide 2,26 de alto, 2,13 de ancho, 3,70 de largo y tiene un capitone, capitone, capuchina, como quieras llamarlo, de unos 72 centímetros si no me equivoco. Así que en verdad lo que es la longitud del camión es súper parecida a la furgoneta, menos 50 centímetros, tampoco es una cantidad muy grande. Así que en nuestra cabeza teníamos dos distribuciones. La primera idea que teníamos era que aquí arriba, que esto fuese almacenaje, que la cocina estuviese aquí, el baño allá y que la zona del salón fuese esta de acá. Y diréis, ¿y dónde demonios vas a meter la cama, Lara? Pues nuestra primera idea era tener una cama de estas elevables que estuviese con un motor que subía y que bajaba. Nos parecía una buena utilidad de espacio, pero como todavía no tenemos claro si vamos a poner una puerta lateral, aparte de las dos puertas traseras, el que la cama estuviese aquí no nos gustaba tanto la distribución. Nos molaba más tenerlo un poco más para atrás, que fuese un poco más acogedor o más íntimo, por decir. Y por otro lado, si teníamos la zona del comedor-salón aquí y la cama acá, parecida a la furgoneta que teníamos antes, tampoco podríamos poner mucho espacio útil de almacenaje abajo, ya que necesitaríamos mantener la altura para poder sentarte en la zona del comedor y no estar dándote golpes con la cama. Y la tercera razón por la que al final descartamos esta idea es porque la razón principal por la que vendimos la furgoneta y nos hemos comprado un camión es porque queríamos tener un sitio designado para el salón comedor y un sitio designado para la cama. Es decir, que si tú estás viviendo a jornada completa, el estar haciendo y deshaciendo camas o deshaciendo salones que se convierten en transformers, que se convierten en la cama, que es una mesa, que es un comedor, que es un lo que quieras, nos resultaba un poco coñazo. Para un viaje de seis meses es fantástico, pero para jornada completa, vivir toda la vida, que si te pones a procrear y tienes hijos, no sé, a mí no me hacía tanta ilusión estar montando y desmontando. Y aunque en esta distribución, aunque tengas la zona del salón aquí, que puede ser una cama doble para invitados, y la cama allí, aunque no había que desmontarlo, si tú tienes la cama aquí abajo, pues eso significa que no puedes estar en el salón. Solo podías usarlo de una forma o de la otra. Por eso descartamos esa idea y elegimos la segunda. Bueno, antes de empezar, es que me tengo que disculpar, hace un calor, o sea, estamos en marzo, no vengo muy preparada para el hecho de que haga 25 grandos y estoy sudando la gota gorda. Bueno, no pasa nada. Bonísima. Lo mejor que podéis hacer cuando estéis in situ en vuestro furgón o en vuestro camión es con cinta de carrocero marcas el suelo, marcas las paredes con las dimensiones de los muebles, etc. Para que tengas visualmente una sensación real del espacio. ¿Qué pasa? Pues que obviamente a Lara, antes de venirse al terreno a grabar este vídeo, se le ha olvidado la cinta de carrocero. Y como ahora estamos haciendo vídeos estilo vlog, hay que mostrar la realidad y no voy a estar media hora yendo y volviendo a casa para coger la cinta de carrocero. Lo haré mañana. Pero mientras os enseño el espacio un poco con el sketchup aquí puesto encima. Nuestra idea es poner la cama aquí arriba, esto al medir 70 y pico, añadiendole otro 70, que nos llega hasta este barrote de aquí, ya que cada barrote es unos 35 centímetros, nos dará una cama de 1,20 o 1,30. Que en verdad, o sea, bueno, a ver, voy a ver si me puedo subir. Que en verdad, o sea, a ver, la cabeza te da, pero tampoco tanto, ¿no? Es una buena altura para tener altillo. En el mundo ideal podría estar totalmente recta, pero bueno, no vivimos en ese mundo. Y debajo de la cama, nuestra intención es intentar ensangüichar o meter aquí el baño. Para aprovechar el espacio, queremos meter un plato de ducha o un baño de unos 70 por 70, 80 por 70, unos 20 centímetros más grandes que el baño que teníamos en la furgoneta. Pero para agrandarlo todavía más y aprovechar el espacio debajo de la cama, ya que todo este espacio debajo de la cama es espacio inútil, y aquí a aquí mide 1,38 y no hay mucho que le pueda hacer. ¿Y qué pasó? Haciendo este movimiento, diciendo, uy, aquí debajo, ¿qué puedo hacer? Si solo puedo estar así de cuclillas. Y dije, bueno, ¿qué se hace cuando estás de cuclillas? ¡Cagar! Entonces pensamos que si el baño lo ponemos aquí y justo esta parte, unos 30 centímetros del baño, está por debajo de la cama, aprovechando ese espacio muerto, pues mira, tú tienes el baño aquí, tu altura máxima, y cuando tú te sientas, pues estás por debajo de la línea. Y aquí es cuando viene el tema de la tinta de carrotero y vuestros trozos de madera y las pruebas con cajas de cartón. Muy importante que lo hagáis. Hasta que no hagamos una prueba o una maquetación, no sabremos 100% si se puede hacer eso. Pero tenemos los dedos cruzados de que sí. Cuando estéis diseñando vuestro espacio, es muy importante que de verdad penséis no solo el almacenaje, sino dónde va a ir cada cosa, cada detalle. Porque tenéis que aprovechar todo al máximo. Y por eso nosotros pensamos, si en el baño tenemos una altura de 1,90-1,95, pues nos sobran 30 centímetros aquí arriba. Yo no necesito que el baño me llegue hasta aquí. Así que se nos ha ocurrido que en la parte de arriba del baño podríamos tener acceso desde la cama para poder tener ahí un poco de almacenaje, para dejar los portátiles o una zona más secreta donde guardar las cosas. Un par de consejitos que os doy a la hora de decidir vuestra distribución del baño y dónde vais a poner el baño-ducha. Bueno, si ponéis, que no todo el mundo tiene que poner. Puedes tener una afuera y punto. No hace falta. Algo muy importante a tomar en cuenta es que tienes que mirar debajo de tu vehículo. ¿Qué te crees? ¿Que debajo de tu vehículo puedes ahí agujerear donde te apetezca el desagüe de la ducha? Pues no. Debajo de tu vehículo vas a tener nervios. Tienes ruedas. Tienes el depósito de diésel. O sea, es una locura lo que tienes ahí debajo. Aunque tú tengas súper claro la distribución que tú quieres de tu vehículo, lo que te va a marcar también es lo que tienes debajo. Así que no os olvidéis de mirar antes de poneros a cambritar el espacio. Ojo, no os olvidéis. Y el segundo consejo, hack, truco, momento de experiencia que os doy en el tema del posicionamiento de vuestro baño es que si vosotros mismos vais a estar haciendo la instalación de agua, no es lo mismo tener todos los puntos de agua en un lado del vehículo que tener los puntos de agua a la derecha y a la izquierda del vehículo. ¿Por qué? Si tú imagínate que tienes pues tu punto de ducha, el lavabo, cualquier punto de agua, lo tienes a este lado del vehículo, pues entonces los desagües irán todo por este lado al depósito. Pero en el caso nuestro, o por ejemplo como la furgoneta anterior, que decidimos por distribución poner la cocina en un lado y el baño en el otro, vas a tener que pasar las tuberías, los desagües, de un lado al otro. Sea a través de, por ejemplo, un escalón o un punto falso dentro del vehículo o si no, por debajo del chasis. Que te vas a complicar un poco la vida, te va a costar lo mismo de dinero, es solo para avisaros que si no tenéis muy claro dónde queréis tener el baño, para ser lógicos y pragmáticos, tiene más sentido ponerlo todo en el mismo lado. Pero lo que existe en las personas como yo, donde lo práctico, se le entra una oreja y le sale por el otro. Lo que quiero es estética y que he decidido ponerlo en lados separados, por supuesto. Nuestra intención es poner la cocina más o menos por aquí, en forma de L también. Porque vivan las L's, Smiley y yo somos súper cocinitas, nos gusta tener espacio de encimera y aquí gustos colores, ¿vale? Pero yo personalmente no entiendo a la gente, especialmente que van a vivir a jornada completa en su vehículo, que tengan una encimera así, que tengan que tener algo que se saca para agrandar encimera, diseño un espacio con más encimera y ya está. Como el camión, obviamente, es mucho más ancho, podremos poner aquí una encimera de 60, como en casa y lo más seguro es que en esta zona de aquí una encimera de 40, 45, para poder facilitar el paso. Seguramente pongamos la misma nevera que pusimos en la furgo, la nevera de Electro Depot, son baratas, 100 pavos, pim para pum, que nos entra justo debajo. No tenemos muy clara la distribución de los electrodomésticos, pero más o menos la nevera irá por aquí, lo más seguro es que el fregadero acá, para que esté más cerca de los puntos de agua y sea más fácil de llevar y lo que es el fogón, lo más seguro es que lo pongamos aquí, más que nada para el punto del extractor, que tenemos pensado hacernos nuestra propia claraboya extractora, ya que las claraboyas con extractor, ventilador, son carísimas, son como 250 pagos, 300 euros y queremos hackear el sistema y hacerlo por una décima parte, pero bueno, en vídeos futuros. Y la idea, por supuesto, es también poner almacenaje alto, superior, típico de cocina, encima de los muebles. Pero honestamente, eso va a depender tantísimo del peso. Ojalá pudiésemos meter aquí todo el almacenaje posible, pero para los que estáis pensando en camperizar un camión, el peso os va a joder la vida. Es algo que seguramente va a añadir unos 30 a 50 kilos extras, que todavía no tenemos claro si vamos a poder incluir en esta camperización. El tema del peso, que va a ser doloroso porque todavía no hemos pesado el camión. Sé que lo que pone en la ficha técnica que pone que son 2.500 kilos, pero mentira, no me lo creo ni de coña. Lo pesaremos la semana que viene y ya nos llevaremos ese chasco. Y por supuesto, al igual que el último vehículo, tengo intención de hacer los azulejos caseros para que sean súper ligeros y bien baráticos. Dejando el tema de la cocina, os estaréis preguntando ¿y este espacio muerto aquí abajo para qué demonios sirve? ¿Qué vas a hacer con él? Imaginaros que ahora mismo encima de mí, a esta altura, hay una cama. 50% de esto será el baño y en la otra mitad nuestra intención es meter la caja eléctrica donde meteremos las baterías, el inversor, el booster, el MPPT, bueno, lo que es todo el sistema eléctrico metido aquí dentro. Bueno, cuando digo vamos a meter, no vamos a meter, lo va a hacer todo Smile. Él es el crack de la electricidad. El estudio domótica hace 50.000 años, cuando era joven, y ahora, aparte de hacer las campionizaciones, también se está dedicando al asesoramiento del diagrama eléctrico. Ya que no tenemos patrocinador de este vídeo y no nos pagan por hacerlo, bueno, vamos a promocionar a nosotros mismos, ¿no? Ya sabéis que me gusta ser súper clara con el dinero, me parece una pérdida de tiempo que me estáis mandando mensajes preguntando lo que cuesta, así que os lo voy a decir con pelos y señales. El servicio son 200 pavos, con IVA incluido, en el que os damos una lista de 25 preguntas para hacernos una idea de qué sistema eléctrico quieres tú, porque va a depender que si vas a estar en el vehículo todo el año, que si quieres cargar una plancha de pelo o si solo va a ser para el finde, cuánto es tu presupuesto, qué tamaño de vehículo tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa información hacemos un zoom de una hora para enterarnos muy bien de qué es lo que necesitáis. Y luego Smile se pasa fácilmente 6 horas dibujando el diagrama eléctrico a todo detalle para que veáis qué cables vas a necesitar, qué tamaño de fusible, qué productos tienes que comprar, que si tienes que pillarte un MPPT de 30 amperios o de 40, o sea, toda la parte estresante del sistema eléctrico te desentiendes. Tú solo tienes que mirar las instrucciones y el mapita y como las instrucciones del Ikea lo sigues paso a paso y punto. Y eso lo explicamos en el segundo zoom que suele durar unas 2 horas a 2 horas y media. Hemos hecho fácilmente 10, de momento todo el mundo está contento, cero furgonetas quemadas, 100% clientes contentos. Y si no tienes 200 pavos para gastarte y eres un rácano, no pasa nada. Si te haces miembro del canal por 99 céntimos, o sea que es medio café, te puedes descargar el diagrama eléctrico de nuestra furgoneta anterior, al igual que la lista de todos los productos que usamos en nuestra furgoneta anterior, que 100% os va a servir como base para entender un poco el sistema. Obviamente, si haces el asesoramiento, pues tiene la lista de productos personalizado para ti. Tú sabes la cantidad de horas que me he gastado yo encontrando los productos más baratos, calidad, precio. Para la instalación eléctrica, o sea, horas, semanas, meses y te lo puedes llevar todo por 99 céntimos. Así que ya sabéis, podéis darle aquí en el link de la descripción, bla, 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 bla. Así que bueno, eso es lo que irá en este lado, el sistema eléctrico. Y en este lado es donde va a ir el armario de Lara, porque el armario de Esmael va a ser encima del sistema eléctrico. Nada, va a tener dos cajas. Yo tendré el armario aquí. Sí que tengo que admitir que debajo de la cama va a ser un poco coñazo el estar aquí teniendo que meterte así de cuclillas para poder llegar a las cosas, pero honestamente es que no le veo otro sitio donde poner el armario y no veo que otra utilidad se puede dar a este espacio sabiendo que la altura máxima va a ser aquí. O sea, cualquier otra cosa va a ser más coñazo, ¿no? Y bueno, después de pasarnos los dos, tres años en Australia recolectando pimientos y recolectando fruta y verdura esta posición es bastante cómoda para mí. Y bueno, vamos a cambiar un poco la perspectiva de nuestra mini mansión. Hasta aquí llega la cocina en L, el baño lo tendremos acá y aquí nos queda un espacio de 1,20, el cual vamos a aprovechar al máximo para darle la mayor cantidad de utilidad. Esta zona de aquí va a ser la zona del salón, pero el salón lo vamos a construir encima de una plataforma de 50 centímetros. Como he explicado antes, la altura del camión son 2,26 metros. Tú si estás sentado, el estar en un espacio de 1,70, 1,80 es más que suficiente. Elevando esta zona a 50 centímetros nos va a permitir tener una cantidad de cacho almacenaje aquí debajo. Tendremos una altura más o menos de 1,80, que es la altura de la típica furgoneta de toda la vida. Y esta zona de aquí la vamos a tener puesta similar a la furgo anterior, usando una mesa, la cual cuando quitas el palo, la bajas y se convierte en cama. ¿Por qué? Porque ese sistema de cama es el sistema más barato del mercado. Estas patas, que creo que las compré en Ebay, costaba como 20 y pico pavos. Las venden también en Madrid Camper o estas tiendas Lulu Cabra, Lulu Cabala, como se llame la tienda esa. Las tiendas Camper en general venden estos barrotes, son baratísimas y no necesitas patas de mesas de estas extraíbles, de lagún, de no sé qué, de 300 pavos. No nos compliquemos la vida tanto. A ver, si tienes las pelas, complícate, no pasa nada. Y para convertir esta zona de salón en cama, ya que solo va a medir 1,50 y las camas pues tienen que ser un poco más grandes, nuestra idea es hacer que de aquí abajo de alguna forma salga un trozo de madera o algo para poder hacer la longitud entera de 1,90 o de 2 metros. Obviamente reutilizando los cojines que vamos a poner de respaldo como los cojines que añadirán al Tetrix de la cama. Cuando ya tengáis vuestra cama diseñada, si tenéis este tipo de formato, que es la cama que se convierte en salón, bla, 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 os recomiendo que hagáis la mínima cantidad de cortes en vuestra espuma, ya que aunque tampoco se note mucho, pero algo sí se nota. Nosotros hicimos las espumas de nuestra cama a medida, lo hicimos nosotros sin experiencia y con la ayuda de mi tía que nos cosió las fundas de los cojines. Sé que pagar a alguien o a una compañía que te lo hagan salen carísimos, la mayoría de la gente me ha dicho que se han gastado unos 400 pavos en los cojines de los sofás, así que fijo que hacemos un vídeo si os interesa, que si queréis me lo ponéis en la descripción y cuando toque haré un vídeo dedicado a cómo hacerte los cojines caseros de espuma súper barata para rácanos como nosotros. Bueno, que me lío con ideas rácanas. En la zona de aquí tenemos la intención de que esto sea un escalón. De momento, como he explicado antes, nuestra entrada principal y única entrada va a ser a través de estas puertas de aquí. Es algo que sí que nos echa para atrás. Sé que Íñigo de Viajando Simple o otra... Ay, ¿cómo se llama la chica? Rock Van. No sé, bueno, lo pondré por aquí. Ambos tienen camiones de este tipo y no tienen puerta lateral. Pero a mí me da miedo que si no instalamos una puerta lateral o si tú, por ejemplo, si tienes también un camión y no vas a instalar puerta lateral, si esto lo tienes cerrado, imagínate que un coche aparca muy cerca de ti. Tú luego, ¿cómo sales? Tú estas puertas no puedes abrirlas si hay un vehículo ahí aparcado. También, obviamente, se complica un poco lo de las cerraduras y creo que tener una puerta lateral y puerta única de entrada y salida es un poco más cómodo. Pero bueno, no lo tenemos muy claro todavía. Si no ponemos puerta, nuestra intención es poner una ventana aquí. Que ya tenemos las ventanas pilladas y cuando las veis, chicos, no vais a creeros que tenemos una ventana de un metro, un metro por 45, ¿por cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero? Que todo el mundo piensa que las ventanas son 600, 700, 500, 300 pavos. No, no, 150. Nuevas, homologables y baratísimas. Que os diré el secreto dentro de poco. Que todo este espacio aquí son 2,13. Aquí en la zona del salón, 1,50, la cama 1,90, o sea, es bastante espacio. No necesitamos 65, 70 centímetros de pasillo para pasar de un lado a otro. Así que estábamos pensando ponerle aquí como una mini pared falsa de unos 15 centímetros para poder ponerlo como almacenaje. Libros, cosas pequeñas de poco peso. Ya que de nuevo, el peso es lo que manda. Y por supuesto, poner aquí un escalón no solamente para facilitar la entrada a la zona del salón, sino para tenerlo también como la doble utilidad de esconder cableado, tuberías o cualquier cosa de importancia de un lado para el otro. O puede que metamos también la calefacción. No lo tenemos todo muy claro. Primero tenemos que mirar debajo de la furgoneta para asegurarnos que podemos ponerlo justo ahí. Y luego, tema ventanas y claraboyas, poca cosa. Vamos a meter solo una ventana, que sé que es muy poco común, la mayoría a la gente le gusta meterse 20. En nuestra última furgoneta no teníamos ventana y estábamos encantados de la vida. Tampoco nos hizo falta y la razón por la que nos las pusimos era porque eran súper caras. Al fin y al cabo, las ventanas son puentes térmicos. Cuanto más ventana metas, menos te va a aislar el espacio. Cuanto más te va a doler al bolsillo y cuanto más va a pesar el vehículo. Eso está claro. Y vamos a meterle dos claraboyas. Lo más seguro es que una por aquí, encima de la zona del salón y una por la zona de la cama para dar un poco de ventilación y luz natural a ese espacio que va a estar un poco enterrado. Y un mini consejito que os doy también a la hora de decidir dónde van a ir vuestras claraboyas y dónde van a ir vuestras ventanas es que tenéis que primero hablar con vuestra compañía de homologación. Yo lo digo y lo repito. Os va a costar lo mismo contratar al equipo de homologación antes de empezar la camperización que al final de la camperización. Suelen tener precios fijos. Si vas a pagar tu precio fijo por tu homologación, el spamearles a preguntas durante los ocho meses que vas a tardar en camperizar los pagas sí o sí. Nosotros estamos con Foro Homologar, estamos encantados. Vamos a volver a pagar y a contratarlos para la camperización de este vehículo ofrecen a los seguidores un 5% de descuento que de nuevo enlaces a todas las cosas que os voy contando están en la descripción de abajo. ¿Y por qué es importante preguntar a vuestra compañía de homologación? Porque en nuestro caso si os vais a pillar un camión como nosotros de estos paqueteros Foro Homologar me dijo que estos nervios de aquí no son estructurales como los de la furgoneta. A ver, están hechos para sujetar el espacio pero que si tú cortas el nervio no pasa nada. Obviamente te recomiendan que reenfuerces la zona pero técnicamente nosotros si tienes también un camión caja o furgón caja como estos puedes técnicamente meter las claraboyas donde te apetezca reenforzándolo. Pero si tienes intención de meter claraboyas en una furgoneta nanay los nervios que tiene el chasis algunos de esos son estructurales hechos para que cuando tú te des un golpetazo en la furgoneta que no te mates. Ese chasis esos nervios es lo que te protege es una cosa de seguridad no todos se pueden cortar lo mismo con el tema de las ventanas pero de nuevo si tenéis un camión de estos caja por lo visto se puede. Y bueno ya que llevo media hora hablando de la parte de adentro toca hablar un poco de la parte de afuera. Y bueno yo entiendo que os haga toda la ilusión del mundo poneros a diseñar la parte interior de vuestra furgoneta o de vuestro camión pero el diseño de la parte exterior tanto el sistema eléctrico placas solares bla 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 como el tema de los depósitos es igual de importante y diría a lo mejor hasta más importante. Y creo que es algo que a mucha gente se le olvida y que tampoco se mencionan mucho en vídeos. Nosotros el sistema eléctrico lo tenemos diseñado desde hace mes y medio. ¿Por qué? Porque teníamos que tener súper claro qué queríamos instalar qué tamaño de placa solar queríamos para saber si yo quiero por ejemplo en nuestro caso dos placas solares de 400 vatios cada una las placas solares las baratas que son las de 24 que las de 12 son más pequeñas pero más caras que miden dos metros por un metro. Entonces tú estás en plan ah bueno sí voy a poner una claraboya acá voy a poner una claraboya allá una claraboya por aquí y luego te das cuenta que ni claraboya ni claraboya no te entra nada. Has hecho los boquetes y los agujeros para vuestras claraboyas y no te va a entrar ni 50 vatios de placa solar porque te has quedado sin Tetrix en el techo así que si os sirve de algo este vídeo me da igual que no me hagáis ni caso pero en esto escucharme tener muy claro vuestro sistema eléctrico antes de poneros a hacer un queso suizo de vuestro vehículo os arrepentiréis esto mismo obviamente pasa con la parte interior tienes que saber dónde va a estar cada punto USB dónde va a estar cada luz cada enchufe para saber la distribución de todo y lo mismo pasa con el tema del agua tenéis que mirar muy claramente qué espacio tenéis en la parte inferior de vuestro vehículo para los depósitos de aguas tanto el depósito de aguas grises como el depósito de aguas limpias en nuestro caso que hemos pensado que teniendo el camión mirad qué altura tiene yo miro unos 65 así que esto llega a mi culo ¿qué serán? ¿90? ¿un metro? ¿de altura? así que si tienes intención de camperizar un camión como nosotros para mí tiene lógica tener el depósito de aguas limpias tanto como el de aguas grises afuera si tienes goteras o tienes una fuga de agua prefiero tenerla fuera que dentro obviamente eso significa que tendrás que también aislar ese depósito porque si tú te vas a Noruega se te va a congelar todo bueno pero eso ya es mucho detalle para vídeos futuros y ya que estoy aquí charlando si estoy aquí como en casa hablando con vosotros otra cosa que me acabo de acordar es que para el tema de los depósitos y cosas así de peso tenéis que también tenerlo bien distribuido que aunque a mí por ejemplo me entre genial el tener ambos depósitos en un lado los mecánicos y la gente que sabe de estas cosas por lo general recomiendan que el peso esté distribuido más o menos similar en ambos lados y eso mismo también pasa con el tema de los ejes por lo general cuando estás camperizando una furgoneta y vas a pasar la ITV como no hay tanto límite de peso pues que tú pongas todo tu peso en la parte del eje delantero la ITV la pasas seguro que no sea bueno para el coche vale eso es otra cosa pero la ITV la pasas mientras con este tipo de vehículos como tenemos tanto límite de peso no solo tienes el límite de peso universal de todo el vehículo también tienes el límite de peso de los ejes así que por eso si tú te fijas en la ficha técnica de tu vehículo te pone el límite máximo del eje delantero y el eje trasero dependiendo de tu ficha pues tienes que jugar un poco con los pesos si pone que solo puedes ponerle la mitad del peso en el eje delantero pues no me pongas los depósitos ahí ponmelos allá ¿no? cosas de sentido común pero te sorprendería la cantidad de cosas que tienen sentido común y la cagamos y hacemos errores nosotros incluido que ya sabéis que tengo varios vídeos sobre el tema de los errores y cagadas máximas que hemos hecho reformando y camperizando bueno ¿quién me iba a decir que me estaba muriendo del calor ahora mismo? pero vamos a dejar el vídeo aquí creo que no me he dejado nada espero que os haya servido este vídeo para daros ideas para vuestras campers o si no pues eso no sé algún consejillo o por lo menos os ha entretenido un poco el cotilleo de nuestro camión y en el episodio siguiente va a ser un buen vídeo ¿eh chicos? ¿qué te crees? ¿que vamos a empezar a camperizar el vehículo? una vamos a tardar fácilmente un mes antes de camperizar ¿por qué? porque hay un millón de cosas que tienes que hacer antes de ponerte a camperizar cosas súper importantes cosas vitales que no veo a nadie hablar de ello pero para eso estoy no pasa nada nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde chao chicos chau 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 ch